En este video lo que vamos a ver es, vamos a definir lo que es una acción realmente, bueno de hecho he empezado con el programa pero preferiría estar en la pizarra, vale Hemos visto que hay dos tipos de subprogramas, que son las, o sea, hay dos tipos de subprogramas Lo que son las funciones Funciones Y luego están las acciones En este video lo que quiero hacer es, digamos, trazar la línea que separa esto de aquí, es decir, cuando tengo que llamar a un subprograma función y cuando acción, vale De hecho la mejor manera de definir eso es definir primero las acciones y todo lo que no es una acción es una función, ya veréis, vale Entonces, ¿qué es una acción? Entonces os lo pongo aquí, lo defino así, vale Es una, entre comillas, función, bueno de hecho, no, pondremos subprograma para no liarla que si no la lío Es un subprograma Con efectos colaterales Esto en inglés se llama así, con side effects ¿Qué quiere decir eso exactamente? A ver, pues lo de los efectos colaterales, por ejemplo, se traduce en dos cosas, básicamente Habría más, pero en el caso que nos ocupa a nosotros, son dos cosas, que son los efectos colaterales Mirad Colaterales Dos maneras Primera El programa lee o escribe algo por la pantalla Escribe, espérate, escribe algo O sea, utiliza CIN o COUT ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a hacer el ejemplo que tenía montado yo aquí Fijaos, esta acción de aquí Esta acción de aquí ¿Por qué es útil esta acción de aquí? Bueno, pues porque yo la invoco con un número y muestra por la pantalla ese número en dos dígitos Ese número lo muestra en dos dígitos Pero no devuelve nada, ¿no? Eso lo vimos en un vídeo, ¿no? Es decir que eso es un subprograma que no devuelve nada O sea que una función no es Porque las funciones devuelven algo normalmente O sea, si veis un void aquí, eso ya Eso es que es una acción Pero no hace falta, digamos Luego pensamos en lo del void Pero en general, ¿qué es lo que hace esta función? Pues eso, mostrar algo por pantalla Los efectos colaterales a los que me estoy refiriendo Es el hecho de que, bueno En la pantalla aparecerá algo Es decir, el estado de las cosas cambia Aparece algo por la pantalla O si se ha leído algo Por decirlo de alguna manera El cursor de lectura se habría movido Se produce algo ¿Vale? Porque si no ocurre nada Yombo con su programa Es inútil completamente, ¿no? Esa es un poco la idea Entonces, esta es una de las cosas que puede hacer Vamos a poner el número uno Y la otra que puede hacer Que también es un efecto colateral Es modificar Modificar Un parámetro Por referencia Cuando yo paso un parámetro por referencia Y este es el caso de incrementa ahora Fijaos H y M pasan por referencia Y yo dentro de la función Los incremento Por aquí o por aquí Es decir, puede ser que se modifiquen Y lo que habíamos quedado Es que los parámetros por referencia Siempre se refieren Precisamente a variables De otro subprograma En este caso es el main El main tiene H y M minúscula ¿Vale? Y se produce un vínculo En el momento de llamar incrementa ahora Que hace que H mayúscula y M mayúscula Realmente se estén refiriendo A H y M minúscula Entonces, como esto sucede Cuando ejecuto incrementa ahora Eso me modifica variables Que no están aquí dentro O sea, esto está produciendo Efectos colaterales a ese nivel Es decir, se modifican variables ¿Vale? Esa es la segunda parte Entonces, voy a poner un 3 Pero este está como entre paréntesis Ya lo veréis ¿Eh? Que dice El tipo de retorno Es void Es void Claro, si vosotros veis un subprograma Que retorna void Eso inmediatamente es una acción Y os diré por qué Es porque Si no devuelve nada O bien hace una de estas dos cosas Vamos a poner aquí Que implica O sea, que una Bueno, que un subprograma Retorne void Como tipo de retorno Implica O que Leo escribe algo ¿Vale? O Que modifica algún parámetro Por referencia De otra manera Sería inútil Y os voy a poner el caso Imaginaos esta función ¿Vale? Le voy a amar Uy Ahora que pasa Espérate Me ha hecho el tonto Ya sé por qué es Me parece que es la tecla esta Vale, ahí está Vamos a hacer un programa muy tonto Que dice Multiplica Por dos Fijaos Recibe un real Que se llama x Y ahora hace así x igual a x por dos Fijaos que esto no devuelve nada ¿Vale? Dice void Y luego esta variable x ¿Está por referencia? No Por lo tanto Si yo en el main invoco a este programa ¿No? Le pasaré un número Él lo multiplicará por dos Y yo nunca obtendré el resultado de esto Y esa multiplicación será inocua completamente O sea, no habrá hecho nada Por lo tanto Es inútil hacer una función Digamos Que devuelve void O que no devuelve nada Básicamente ¿Vale? Y no tiene ningún parámetro por referencia Y no muestra nada por pantalla Porque Si esto hiciera así ahora Sea aut x Entonces vale Porque dices Bueno, hace algo Si yo le paso un número Y me lo muestra por pantalla Multiplicado por dos Que dices Pues vaya Vaya chapuza ¿No? O sea, esa función Es un poco tonta No hace nada útil tampoco Pero Pero Hacer, hacer, hace algo La que no hace absolutamente nada Es esta Esto Esto es que No tiene sentido ni llamarlo Porque es que estás perdido del tiempo Le estás haciendo calcular cosas al ordenador De las cuales No sacas provecho ¿Vale? Esa es un poco la idea Entonces Maneras de detectar Cuando tenemos delante una acción Cuando hay una acción Pues Esto de los efectos colaterales De hecho Puede haber más casos Que los que he puesto aquí ¿Eh? Cuando avancéis en la programación Veréis que Pero la idea general Es Ahora mismo Con los ejemplos que tenemos Una primera muy clara Es si Si el programa Si el subprograma Le escribe algo Que es el caso de De incrementa ahora Aquí No, perdón De en dos dígitos Hace cout Y si hace cint También ¿No? Si hace esto Tiene efectos colaterales seguro Porque mostrará algo por la pantalla O leerá algo que ha puesto el usuario ¿No? ¿Vale? Y la segunda parte Es Si modifica un parámetro por referencia Tiene efectos colaterales Porque una acción Que modifica parámetros por referencia Está modificando variables Que no le pertenecen Por decirlo así ¿Vale? Entonces Si veis que Retorna void Y el que ha hecho el subprograma No O sea Se enteraba de algo Básicamente Seguro que entonces Que retorne void Implica o uno o dos ¿Vale? Si no recibe parámetros Por referencia Como en el caso En dos dígitos Mostrará algo por pantalla Y si lo recibe Pues los modificará ¿No? Y también Retorna void Entonces las acciones Son fácilmente Reconocibles Por una de estas tres cosas ¿Vale? Pese a que la idea de fondo Es la que os digo Lo importante es saber Si la función Tiene efectos colaterales ¿De acuerdo? Entonces Hay subprogramas Que no Incurren en ninguna De estas tres características O no tienen ninguna De estas tres características No hacen nada de eso Es decir Que el cálculo que hacen Es autocontenido ¿Eh? Solo se miran lo que le pasas ¿Eh? Y no hacen nada más Y ese sería el caso De multiplicar por dos Implementado así Multiplica por dos Return x por dos ¿Si o no? Esto es una función Porque No recibe parámetros Por referencia No devuelve void Y tampoco Está utilizando Ceauticein aquí Que es lo que Es lo que no debería hacer En este caso precisamente Porque esto es un cálculo Muy simple que hace Eso es una función Una función En las funciones Lo que se cumple Y eso es muy importante Para algunos lenguajes De programación Es que Si tú pasas El mismo valor De un parámetro Siempre devuelve lo mismo ¿Vale? Siempre devuelve lo mismo ¿De acuerdo? Eso es una cosa Que se cumple siempre En las funciones Es decir No dependen del contexto En que lo llamas Porque al no tener Efectos colaterales No hacen cambios Inesperados Ni nada Es una cajita negra Autocontenida Que hace un trabajo ¿No? Eso es una función ¿Vale? Y todas las otras Las que hagan Cualquiera de estas tres cosas Son acciones ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro Esta es una distinción Bastante importante Conceptualmente Fijaos que Ahora me he pasado Un buen rato En la pizarra Pero es una distinción Conceptual Que es una acción Y que es una función Las acciones Tienen efectos colaterales Las funciones No tienen efectos colaterales Las funciones Son como autocontenidas Y hacen una Hacen un cálculo Que solo depende De los valores de entrada Las acciones Pues yo que sé Pueden modificar variables Que están fuera de su Fuera de la propia acción Pueden escribir cosas Por pantalla Etcétera Y bueno Y combinaciones De los dos Fijaos que de hecho Que la acción Retorne void No es un requisito Yo podría poner aquí Un boleano ¿De acuerdo? Que me indica Si he podido incrementar La hora O si los minutos Estaba bien Y aquí pone Return true Pero esta 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 de aquí Sigue siendo una acción ¿Por qué? Porque recibe parámetros Los modifica Tiene efectos secundarios Eso es lo importante ¿Vale? Podría retornar Bull Y tal O sea El void Tampoco es Digamos Indicador de nada Concreto ¿Entendéis? ¿Vale? O sea Que salga void Si sale void Entonces es una acción Seguro Si no sale void Hay que mirárselo Porque no Puede ser que no ¿Vale? Pero si lo veis El void Entonces ya Pues directo Void es acción Fijo Vamos Lo que decía A no ser que te has equivocado Esto es un programa tonto Que no hace nada Pero es inútil Y no tiene que pasar nunca ¿Vale?